Vamos a cantar una canción que fue éxito hace muchos años en la voz de Enrique Guzmán y también de los Pentops con el título de Anoche no dormí y a saber que estarías haciendo anoche, bandido, para no dormir Anoche no dormí Lo que hice fue llorar Llegué al anochecer y vuelvo a aparecer nuestra separación Eterna insomnio eres No tengo curación Pues siento desmayar y vuelvo a recordar la cruel separación Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor Y ahora es, al revés no queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti, el recuerdo de ti Y de nuestro amor no me deja dormir El recuerdo de ti, el recuerdo de ti, el recuerdo de ti El recuerdo de ti, el recuerdo de ti El recuerdo de ti, el recuerdo de ti